La señora está como Juan Gabriel irá saludando a ver si lo invitan mijo al mole. Mira mijo, le estás copiando los cachetes a tu tío, no mato. Ah mijo, acabas de ir al fiscal, ¿verdad mijo? Ay padrino, ah mijo, otro mijo, no llenas mijo, ya pareces el señor de los anillos mijo. Mira el líquido de aquí de la Rodolfo, está re bonitera. ¿Cómo te llamas mijo? Tadeo. ¿Y esos cachetes? ¿Dónde los compraste? No sé. ¡Venga a buscar a Andrés! ¿Qué mijo? ¡Abrate! ¿Qué va mijo? ¿Viene el hermosote? Mira, ya encontré camioneta mijo, irresponsable ya soy. Si me la regalan, la voy a arreglar. ¿Qué va a hacer? Me la va a arreglar de una vez. La perrona mijo, ¿eh? ¿Usted es el chido? ¡No, qué alegre! ¡Ah, no! El aire se lo echan a usted, mijo, mira los cachetes y cómo los trae. ¡Ah, puros ajolotitos! Se me hace que este arreglo de flores no llega mijo. Se me hace que este arreglo de flores no va a llegar. ¡Juga a buscar a Andrés! ¿Usted es la abuelita? No. ¡Recuerda! No es la abuelita, es una señora metiche, ¿verdad? No es la metiche. ¡Ah, pues, mi madre! ¿Entonces dice eso? ¿Qué es su sobrino, doña? Mira, la morraza se bañaron, mijo. Aprovecharon la lluvia de ayer, ¿verdad, mijo? Para bañarse. Mira, la señora está como Juan Gabriel, irá, saludando. A ver si lo invitan, mijo, al mole. Vamos a buscar a mi compa, ¿cómo se llama? ¡Andrés! Saludos. Saludos a los metiches de allá arriba, mijo. Vamos a buscar al compa Andrés, a ver si lo encontramos, mijo. ¡Andrés! Andamos en la rufo, mijo. Ay, no, qué peligro, de veras, mijo. Ya llegamos. Mira el liquercito, mijo, de la Rodolfo Otavio y Monito. ¿Dónde andas, Andrés, hermoso? Mira, fíjate, viene este señor, mijo, y le quedaron grandes los cachetes a la gorra, mijo. ¿Dónde andas, Andrés, chulo, bebé, que te trajimos este bonito arreglo de flores? Pero el dinero nomás es para el video, mijo. Mira todos los metiches que vienen, mijo. Mira, mira, hasta la morida de la chiva salió. ¡Arriba la América, hija! ¡No, salgo Andrés! ¡Andrés! 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 ¡Señorita Andrés! ¡Le traemos este bonito regalo por parte de su familia, papacito! ¡¿Dónde estás, Andrés?! ¡Cámara, mijo! ¿Nunca te han dicho que eres un tazo dorado, mijo? Este morro ya no es tazo dorado, es de los que reclutan, ¿sí o no, mijo? ¡Eso es todo, padrino! ¡¿Dónde andas, Andrés?! ¡Andrés! 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 ¡Alabao! ¡Alabao! ¡Alabimos más! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡La, ra, ra! ¡Qué bonito morro! ¡Qué bonito morro! ¡No se ha bañado! ¡No se ha peinado! ¡¿Dónde estás, Andrés?! ¡Ah, por favor! ¡Que te trajimos este regalo, mijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya salieron todos los vecinos menos el cumpleañero, mijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya salieron todos los vecinos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Señorito Andrés Le traemos este bonito regalo Nomás para usted Se lo merece Un buen de a culotitos La neta si nos quiere regalar dos Está chido El aplauso para el cumpleañero A la mía A la mía ¡Bravo! ¡Andrés! 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 Y la empresa está que ni se la cree No sabe ni qué hacer Pensó que nadie lo quería Mira, amigo Le estás copiando los cachetes a tu tío No más ¡Eh, Ikercito! Saluda, Ikercito Dile, ¿qué onda, amigo? Dile, mandarle saludos a toda la banda Y baila cumbia Está bien bonito Mijo, ahorita vamos a abrir tu regalo Vamos a ponerlo aquí, papi Y ahorita vamos a abrir este otro regalo Porque la neta te quiere mucho ¿Algo que le quieras decir a todos, mijo? Que muchas gracias Especialmente a mis papás Que los quieres mucho, mijo Que va ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Ah, mijo Acabas de ir al fiscal ¿Verdad, mijo? Todo el oro Puro orégano, mijo Brilla más el oro que tú, mijo Que te acabas de bañar, mijo Vamos a cantarle a sus mañanitas, mijo Ah, tiene otro regalo, papá Abráselo, mijo Beso, mijo Bonitos morros Qué bonitos morros Estas son las mañanitas Que cantamos para ti Mira, el papá está bien emocionado Ay, por ser Su caballo Se las cantamos aquí Despierta Hermoso Andrés, despierta Mira, se ya amaneció Y a los pajarillos cantan Cállate, metiste, la luna ya Se muestió A ver, este es el tuyo, mijo Lo vamos a poner acá con tu dinero Fíjate bien cuántos trae Porque la neta hay un buen de vatos Aquí en la Rodolfo Oranquero Prende ese regalito A ver, ¿qué le regalaron a mi compa? Ay, padrino Ah, mijo Otro, mijo Mira, no llenas, mijo Ya pareces el señor de los anillos, mijo Vas a hacer como panos, mijo Ya ni la haces A ver, mira Ya se me dieron cumbia, mijo ¿Qué va a hacer? Ábrelo, ábrelo, ábrelo Que lo abra Que lo abra Máilale, chiquecito Máilale Mucho gusto, mijo Ay, vamos No te pases de nada, mijo Un iPhone 3.14-16, mijo No, no, no estás matadísimo A ver ¿Qué más le regalaron a mi chiquito hermoso, mi bebé? Ahora sí, ya el 3 se ganó la lotería, mijo Se ganó la lotería Mira, mira Tama y el 7, mijo Acaba de llegar Temu, mijo Acaba de llegar Temu, mijo cr am aquí hay otro regalito que hay otro rega lit sou bara a minute honey so made a bro anna ahorita y me confirmistas ap está creer que evento desesperado Se está chido, carnal Se está chido, mijo Mira, venga, ya está Se acaba de pelear con un tigre, mijo Se acaba de pelear con un tigre, mijo Lo rasgó todo, mijo Ábrelo, papi Ábrelo, chiquito ¡Eh, háganse para allá, mi tigre! ¡Ah, qué va! ¿Quién le dio todos esos regalos? ¡Yo! ¡Abrácenlo todos, por favor! ¡Vamos a darle un abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Ay, mijo, así te quieren! Mira, esta morrilla nomás se remojó, mijo Ya ni va a ser Se hubiera bañado ni a mí ¡Abrácenla, pues! ¡Abrácenlo! ¡Ira, mijo! ¡Ay, se los quieren, mi chiquito hermoso! ¡Déjale! ¡Usted ya, usted ya, usted ya! ¡Ya, mijo! ¿Usted si nomás quiere usted los créditos, pues usted cae morrón? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hijo, felicidades por tu cumpleaños! ¡De verdad, te mereces todo, yo creo! Porque, pues, te has de portar bien Hay más regalos, hay más sorpresas Señora de los... ¡El baño de los confesos! ¿Y qué onda? ¿Todo bien? ¡Venga, se pon la foto, mijo! Aquí, agarra esos arreglos de flores ¡Agárrenlo, papi! Agarra esos arreglos de flores ¡Que se vea bien chido! ¿Qué haces? ¡Que le viene, mijo! ¡Ah! ¡Está de chimbamba, mijo! Y luego, aquí hay tianguis en la azotea, ¿o qué, mijo? ¡Qué onda! ¡Ah! Mira, si quieres unas canciones, mijo, te las bajo, mira Son unos... ¡Es una tanga, mijo! ¡No, man! ¡Hasta una coca, mijo, mira! Aquí cuelgan todo, mijo Mira, esos tenis hasta tienen los pies del moribundo, mijo ¡No, manches! ¡Pasan de lanza! ¡Que va con los de Cruz Azul, mijo! ¡Arriba las poderosísimas! ¡Árbitro de las Águilas de la América! ¡Vénganse todos para junto, ¿o qué? ¡Yo, yo, yo! ¡Toda la venta! Guárdense las carteras, porque ya llegó acá el... ...el corazonado ¡Gorda! ¡No le digas gorda, mijo! ¡Señora! ¡Señora, venga! ¡Ah, no, sí, dígale, gorda! ¡No, señora! ¡No se crean, mamá, señora! ¡Está bien bonita, la gente! ¡Venga, venga! ¡Vente, mijo! ¡Ven, vente a bailar, papi! Andrés del Guapo ¡Vámonos por la camioneta, mijo! ¡Gracias!